Vámonos con algo para la banda Quiero Beber Esto dice Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Chiquitita Lo tengo Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera Lo haré en mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Me pagué ¡Ay chiquitita! Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con dolor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Te pagué